Soy el dueño de la calle, me apodan así Quieren comparar si no me aguantan en el beat También dueño de tu tipa, ella está clara que sí Con solo 24 y casi mi sueño cumplí Yo nunca me rendí, por eso voy a llegar lejos Voy a seguir luchando pa' poner heavy a mi viejo Me siento orgulloso cuando me miro al espejo No confío en cualquiera, nadie me coge pendejo De los haters me alejo cuando veo mala vibra Quieren tirar la mala cuando uno va pa' arriba Nadie me detiene porque yo tengo turbina Me estoy superando, lo demuestro con la cifra Si yo nací pobre, pero pobre yo no muero Dueño de la calle, de los tigres y los cueros Dile tú, JC Charo, cómo hacemos los videos DJs producen lo que escribo, lo rapeo ¿Dónde están ustedes que desde aquí no se ven? Hoy ando en un Toyota, mañana un Mercedes Benz Ustedes se perdían cada vez más lejos en la meta Yo me mudé pa' el lecitos, traje cinco maletas No soy un rapero, me considero un poeta Ellos quieren copiarme y no se saben las recetas El tren es mi religión y yo vengo siendo un profeta Y hasta los envidiosos mis trayectorias respetan J.D. La familia ¿Y qué fue? Pensaron que yo me había quitado No DJ Hack J.C. Charo Phil Real Movie Record R.C. Charo Phil R.C.V. Gracias.